Si, nos toca atacar, señores. Para atacar mejor los Marines, ¿verdad? ¿O la Guardia Roja? ¿Qué utilizáis vosotros? Guardia Roja, tío. ¿Qué utilizas, Albert? Yo cogio los normales, pero no sé cuál es el coger. Si coge la Guardia Roja, coge... Es que la Guardia Roja merece mucho, sí, sí, sí. Yo lo recomiendo, por lo menos para mí. Tenéis que coger como mínimo algún tanquecito. Yo cogería uno para empezar pequeño. No gastar en un tocho ya de repente. Uno por poco. Yo le voy a comprar un Obus para ir... Reventando mientras. Pues yo creo que voy a comprarme un... Un... Un T-34-57. Un T-34-57. Yo es que para tanques que pegue... Yo para que quiero yo un tanque pequeñito. A ver. A ver. A ver. Yo no te recomendaría gastar el dinero de repente. Eso es sugerencia mía. Yo creo que los Marines son mejores para atacar y la Guardia Roja mejor para defender. Al revés. La Guardia Roja es mejor para atacar y los Marines son peores. En una tasa. Porque la Guardia Roja tiene... Tiene lanzaranadas. Tío. Y tiene TNT. Los Marines no se... No los veo para atacar. Yo los veo más para otra cosa. Más para defender. Pero yo también los voy a sacarlos. Por si acaso. Es mejor la Guardia Roja. Yo ya lo dejo hace mucho tiempo. Pero el Marines sirve para... Eh... Formar frente mejor. Pero los dos se mueve. A que alguien saque un cazacarros. Un cazacarros. Que está en el medio. Porque... O... Lo que queráis. Lo que queráis. Lo saco yo. Muy nervioso. Y un Obus. Al fin de momento ya. Sí. Yo saco un Obus, eh. Este Obus es buena idea para ir jodiendote. ¿Me entiendes? Pero alguien tiene un Obus fuera. ¿Eh? Si alguien tiene un tanque Obus. No. No hay. Tanque Obus. ¿Qué hay? El SU... El SU-122. Ese es el tanque. El SU-122. El SU-122. El SU-122. El SU-122. El SU-122. ¿Lo saco yo? No, no, no. Pero ahora vamos a ver que podemos hacer. Que necesitamos. Tenemos ya un anti-tanque. Un tanque. Ibai saca un tanque. En 5 segundos. En 3, 2, 1. Y nos seguimos la paga, eh. Escucha. No sale rentable. Vamos a ver. Este mapa es super grande. Madre mía. No sé si en 25 minutos podremos hacerlo. En 25 minutos podremos hacerlo. No creo. Ya nos avanzamos. Claramente. La que nos espera. Avanzar tumbado para que no nos retengan. Avanzar tumbado para que no nos retengan. Voy a hacer un muro. No. Nada muro porque no. No, seguro. No. O sea, ¿para qué? Si estás a tomar por culo no vas a llegar con la bala. No. Ya me decidí un tanque. Tiene un tanque aquí. ¡Viva el otro con el fuego! No, aquí. Ahí tienen un tanque. Y aquí en el izquierdo también tengo. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Hay que actuar posiciones Tienen paracaidista ¡HURRA! Y se me dijo a mi que me importa... A ver a lo que enfrentáis, no? Tutu, tienen aquí un... 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 un Stug, eh? Es que estás... y en la izquierda tienen dos, tío... Si pueden hacer algo aquí... Si podéis hacer algo ahí, mejor, eh? Esto es una tropa, básicamente. ¡Aquí está! Les ponemos... Por arriba... Tienen... Esto es muy complicado, eh? Atacar... Esto es muy complicado, tío... Tienen los morteros... No es tú... Vamos a ver qué hacemos con un Stug... No es tú... Vamos a ver qué hacemos con un Stug... No es tú... No es tú... Eso que haremos poco, básicamente... ¡Cerrooo! 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 ¿Tú cómo vas ahí, José Vala? Están avanzando poco a poco... Vas muy bien, eh? Mas que... Más que con... ¡Cerrooo! ¿Tú te has avanzado? ¿Tú te has avanzado con todas tus tropas, amigo? ¿Eh? ¿Tú te has avanzado con todas tus tropas? Si, pero asi... ...pas que no me... Pues el José Gana es mejor Nada mas que me descobran la vida Todo pasa pasando Las mando a mi Espérate No, no, voy a intentar petarme al estuvo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Comandir! ¡No te vayas! 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 ¡Suscríbete, Comandir! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Anda, mafata! ¡Que a 12! ¡Te hago un cazacarros para cazar el estuvo, pero! Yo voy a cazar un estuvo por detrás Con... ¡Qué buena, Albert, tío! ¿Cómo lo haces? ¡Fuerta! Que ahora lo único que tienen es... Se gira Avanza yo Hada en el árbol el puta granada Flipante Esto yo no sé jugarlo Yo es que Yo no sé para qué me metéis en este tipo ¿Qué hay que haber venido? Avanza yo ¿Qué hay que hacer aquí? Hehehe ¿Dónde estás tú? Yo no puedo ocuparme del tanque Me va a faltar el tanque por empezar a traer infantería y no traer a vosotros ¿Eh? Que venga ya para allá, coño Quiere más de refuerzo, que tranquilo Deja la MUNED La MUNED Deja la MUNED Por la MADER PAPRIA ¡SVOLOCHI! ¡Ah, si se ha tirado ya una botella! ¿Por qué no dejan de... de conectar? ¿Por qué no dejan de... de conectar? Eh, a ver, menos... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Más que hay que ir a nadie! ¡Ahora avanzar, avanzar! ¡Ya han masacrado a un huevo de aferta ahí! ¡Siot 3 y 4! ¡Suscríbete al canal! 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 Un fúmel, un fúmel, vamos a por eso ¿Eh? ¿Eso es tío? Tengo miedo Un fúmel tío ¿Qué era? ¿Eso era puesto? Está ahí por aquí Están tomando posiciones ¡Corre ahora! Dispara el Stuck de la derecha De la derecha De la derecha de la izquierda, corre Seguirá avanzando Seguirá avanzando Con infantería Casco perforado Es que yo no sé Yo no puedo manejar los tanques sin la infantería a la vez O sea, o manejo infantería o manejo tanques Vale, al estar aquí hay un ataque ¿Qué ataque? Ya no tengo más Pero digo que de... ¿A dónde? Ah bueno ahí No tengo más Eso... De ahí necesitamos reventarlo con los buses ¡Vamos! 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 Tú, estáis más al extremo Van a morir si lo mandas así No te preocupes si es que los ha mandado el capitán este macho A la muerte ¿Qué es yo? Si... No, no, no El capitán... El Cap Conan este tío Ha mandado a sus soldados a la muerte Tenía yo posicionado en la... En la colina de mi tropa Un sur Un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo Un saludo El capítulo No es imposible, le metemos un poco de velocidad a esto... ¡Joder, macho! ¿Qué haces, tío? El filipollas ha chocado contra un árbol, macho. No nos pueden tener tanto dinero los hijos de puta. Es que nosotros no estamos gastando nada, o yo por lo menos no estoy gastando nada. Yo tampoco, yo lo tengo que hacer al máximo. Yo porque he pedido otro tanque de 34, por lo menos. ¿Y no nos dan minutos por capturar posiciones, o qué? ¡Vamos aquí! ¿Qué es el que llego? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a colocar una TNT. Al lado del SQ. ¿Cómo no siempre dan los putos misiles en los árboles? ¡Vamos a hacer el angrifo! Adiós, adiós, adiós. Adiós, mi soldado. Y creo que ahora tú estoy justamente al lado de mi soldado. ¿Dónde está mi robot? ¿Dónde está mi robot? Adiós, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 TAPA TU ESTO Estoy, estoy ahora, esperate Voy a colocar una tira No, no, para taparlo yo no Tápalo, tú tapa todo lo que quieras Voy a colocar mía, a ver si me da tiempo Antipersona ya no me da tiempo, ¿no? No, yo he estado colocando antitanque Ahora Antipersona tendremos que Reventarles por lo que tenemos Voy a comprar Voy a grabar Nosotros conseguimos dinero O no Si, si, si Dejemos mucho menos dinero No 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 O no Sí, cadena Doc Mira eso, pétatelo ¿Tú no tienes nada? ¿Pero tú cómo no te compras un tanque, Halo? Ah, un tanque no lo compré Paso Pasa aquí, Luz Ocho, ocho, ocho Que es un Goliath Cuidado, tío, que con... Uy, menos mal Menos mal, tío Que no te la lía completamente, ¿eh? Nada Luego tus soldados venían ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tiene que ver con la... Este... 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 Por mi lado van a hacer lo que... lo que les he hecho yo. Ir agachando todo el rato. ¿Eh? Ir agachando todo el rato no tienen que llamar la atención. Eh, eh, chavales, me vienen por todos lados, por todos lados. ¿Qué te quedan tres por matar? Mete un tanque. No tienes ni un tanque. O sea, mete un tanque, coño. Paso de gastar mi dinero en tanques. ¿Sabes por qué no has necesitado gastarte ni dinero en tanques? Porque te soluciono yo todos los problemas de los tanques, ¿sabes? A ver. No hay que poner la mano. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si, me han capturado Es cierto, pero me han capturado Si, me han capturado Yo me voy a preparar ya en la siguiente posición Si, si, si Si, me han perdido la posición Aguanta un poquito, coño Es verdad, aguanta, es verdad Necesitamos aguantar tiempo Si, perdemos, perdemos Ah, si, si Yo porque no puedo saltar ¿Que quieres? ¿Que se fie a mis tropas? No, que las dejes aquí Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Que intenten avanzar ellos, a ver Y tu claro, como no has protegido nada con minas Los cojones que no has protegido nada con minas Mira lo que he protegido yo, mira lo que he protegido yo Todo el resto del mapa Hola Venga Que puta Venga Pero has visto lo que ha pasado, tío Justamente Me ha dado en el su Justamente La artillería enemiga Justo en la cabecita del su Vete 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 Joder Ya no tengo nada Voila Va Ya no tengo más puntos. Pues aguantad. Yo puedo sacar un KOV-2, eh. Lo bueno, eh. Tú puedes aguantar con las unidades, aguantar con las unidades por aquí, que se atrevan a ver. ¿Qué pasa si esto es aquí, eh? ¡Qué patria! Ah, no, eso es... ¡Joder, tío! ¡Ah, maripo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Oh, me está matando. ¿Te da cuenta, no? Mira, están bombardeando desde el medio y desde el enfrente mío. ¿Dónde están bombardeando? Desde el enfrente mío y desde... Desde el enfrente mío y desde el medio. El KOV-2 solo tenía... ¡Ay, Dios mío! ¿Explosivas, no? Al KOV-1, al KOV-2, sí. ¡Sлушo, Comandir! ¡Gato! ¡Sлушo, Comandir! Tío, te podría ayudar por la izquierda con mis... Pero, claro, me lo ha matado de puta chica, porque lo ha pegado un... Yo lo que aguanto, ¿sabes? Yo lo único problema que tengo es que me... ¡Suscríbete! Realmente solo están atacando por el lado de Halo. ¡Mira, mira, mira! Ahora los... Por mi lado... Quienes han aparecido. ¡Mira, mira, mira! Ahora los... Hoy tienes que arrepiar mi lado. ¡Oh! ¡Suscríbete! Yo creo que solo nos dan créditos cuando perdemos posición. Sí. Pero... No, tenemos que aguantar con esta posición. ¿Has cogido la metrallita que había? No Voy a por ella Pues sí, te van a meter el soldado No tiene Pero TNT si tiene Joder Pero me mata unos cuantos tanques con TNT, ¿sabes? Estamos haciendo como españoles y con los franceses aquí, estamos cruzando por los bosques Pues eso es lo que debes hacer tú, aguantar aquí que no te vengan con tanques Yo con esta barrera de aquí, hostia Yo tengo aquí dos, una jornada y dos dinamitas con un tío Por lo menos tengo preparado si me superan el número en esa parte Lo tengo todo preparado aquí también Jalo, jalo, jalo Con este tío seguro que no hay nadie aquí ¿Eh? Mira ese tío Mira ese tío Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube está aquí, a ver si puede cancelar algo Joder, nada, hay mucha peña por ahí Si Si tuviera apoyo podríamos recuperarlo eh Joder, hay francotiradores enemigos No, yo los míos los tengo que hacer ¡Patrones! ¡Ya, caballero! Tengo aquí un bazoquero Tengo aquí un bazoquero Tengo aquí un bazoquero Tengo aquí un bazoquero que como no se me da un tanque se lo jodo El mío de aquí que tenía bazooka y el metrallador se lo ha asomado un momento en la cabeza para coger un bazooka del... Ha caído, ¿sabes? Eh... Y se la... Y... En mi lado el tío ese es un kamikaze, lo ha asesorado a la muerte No, se ha empezado a mandar tanques, 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 y no... También... Solo uno menos, el mejor se ha pirado ¿Ah sí? Yo me he matado 26 tanques, con eso digo todo Eh... Si... Oye, si quieres puedo avanzar y... ¿Puedo recuperar la zona? No, no puedes, no puedes ¡Que sí puedo! ¡Que hay tanques! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde viene ahí? ¡Que no es eso! ¡Que sí que puedo! ¡Que sabes lo que tengo ahora mismo! ¡Mira lo que tengo! Van por lo menos seis... Una columna de seis tanques Cuando... Cuando los tenga en mi mira les disparo y les reviento a todos ¿El que tienes? ¡Míralo! ¡Que no lo veo! ¡Dale al N! Podrían haber utilizado el tiempo para parar el... El 34, tío ¡Eso! Eso no lo revienta los tanques, eso lo revienta las orugas Pues eso Pues eso Después con... Vengan... Si los ves... Dispárales si quieres Están agrupados Pero no intentes suicidar Eh... Eh, 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 eh... Se le va a joder las orugas aquí, mira Macho, eh... Espérate... ¿Que hago? Un tío me está matando a todos los soldados con un franco tirado, ¿Que hago? Escóndelos, escóndelos todos Apunta aquí Y prepara para soltar balas Eh... ¿Ya no? Espérate... Si... ¿Qué? 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 No, no, te voy a caer Pues ya te lo he dicho yo, que no era tan eficaz como... ¡Ya, la columna que estaba acá, no! No, no, no! No, no. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo que está petada aquí! Me necesito ayuda Yo estoy de ahí, yo estoy teniendo mantelando, posición antitana. Contra infantería estás completamente defendido, pero... como no tengas aquí un guardia roja con... ah mira si tienes que ir. ¿Puedes lanzar un ataque ahí? Yo no, nos han roto las unidades con infantería. Bueno, ¿sabes lo que he sacado? Un alacarga para incrementar las fuerzas. La carga, mía. Mira lo que tengo yo aquí. ¿Qué has petado? ¿A todos sus tanques? Claro. Podemos avanzar, ¿sabes? No me queda nada aquí. Pues avanza. Voy a millar con un solo otro. ¡Eh! Voy a avanzar con un tanque yo también, ¿vale? Voy a millar con un solo hombre. Y si no hay nada, pues lo castigo. Sí, a ver tío, seguro. Hay tanques. Hay tres tanques. ¿Qué hago? Es que estos tanques van a estar destruidos ahora. La madre que lo parió. Me estaba embardeando, ¿eh? Artillería de cohetes. Dos minutos creo que puedo aguantar. Dos minutos no creo que puedo aguantar. Tío, mira lo que me traen en el último momento. Tío. Tío, esto va a ser muy complicado. Tengo algún tanque para el argarme, ¿eh? Están intentando reparar los tanques. Tienes un tanque aquí de alber, ¿eh? Lo sé perfectamente. Por favor. Pero ya hemos ganado. Gracias, papá, ¿no? un disco del hijo puta que está lanzando esa mierda ahí, ya te vi saco un KV2 o saco algo tal vez te hemos ganado señores y a falta de ideas que ideas con la cabeza de choco no hay nada 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 yo tengo un KV2 yo tengo un KV2 si, pero yo le vetaron mucho mucho 7 6 5 4 3 2 1 y ya está hemos ganado mira, mira, mira que 8 tanques 130 unidades y solo he perdido 76 unidades yo he perdido 216 28 tanques 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13